El Comité Asesor de Nortrans está integrado por todos los agentes socioeconómicos públicos y privados relacionados con el sector del transporte, desde la Junta de Galicia al Concello. En representación de los empresarios del sector, son miembros del Comité los presidentes de las principales federaciones de transportes de Galicia y sus filiales oudensanas, tanto de mercancías como de viajeros. Nortrans servirá de punto de encuentro y debate para todos ellos. El objetivo de esta cita no es otro que ofrecer a las empresas proveedoras del sector, como carroceros, fabricantes de chasis o vehículos industriales, la oportunidad de ponerse en contacto directo con los empresarios que visiten el salón o acudan a las jornadas. Las jornadas técnicas del salón, que en cada edición cuentan con un alto número de participantes, se dividirán en dos. Por un lado, las que abordarán la situación del transporte de mercancías y, por otro, el de viajeros. Las primeras tratarán, entre otros temas, las alternativas del sector en este momento de crisis. Las segundas analizarán el Reglamento Europeo para Servicios Públicos y las reacciones de las distintas administraciones alrededor de las prórrogas concesionarias.